Toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede. Ya comienza En Contacto con el periodista Leandro Gasco. Y el especialista en defensa personal y seguridad, Walter Bernal. Entrevistas, espectáculos, primicias y toda la actualidad política y social de las Américas, con opinión e investigación. La cortina musical Pa'lante pertenece en música y letra a Alberto Plaza. La presentación está a cargo del maestro de locutores, Juan Carlos Pascual. En Contacto es una creación de Leandro Gasco, junto a Walter Bernal, que se difunde por Radio del Pueblo de Buenos Aires, AM 830. Porque la diferencia está en el aire. Amigo del alma, Juan Carlos, esta es una realización de Radio para la difusión de ITER. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en Contacto por el aire de Radio del Pueblo, con muchas cosas para compartir en el 830 de la AM y en la transmisión internacional. El saludo y la felicitación a nuestro gran Sebastián en la operación técnica y puesta en el aire. Tenemos mucho para vivir y compartir en este día especial. En este 27 de noviembre, un 27 de noviembre de 1926, nacía mi querida e inolvidable amiga Elena Cruz, actriz talentosa, prohibida en democracia, amiga de Jorge Luis Borges. Hoy Elena hubiera cumplido 96 años, así que yo quiero recordarla y recordar también y tener presente el libro autobiográfico. Elena Cruz de Fernando Ciro se confiesa con Leandro Gasco, Amor Eterno, Contra Viento y Marea, muy pronto a editarse en España por JS Ediciones, www.juanjosanchezediciones.com. Nos pueden llamar, mensajes, sugerencias, pedidos de temas musicales, opinar al 4245-8254, 4245-8254. Acompáñenos con su publicidad, 4245-8254, línea abierta en nuestro En Contacto. Vamos a vivir un momento especial con todos ustedes, vamos a irnos hasta Flores para una escuela especial que tiene que ver justamente con la defensa personal. Para ello, Walter Bernal, Leandro Gasco, el maestro sensei Pablo López y este encuentro especial. Ahí vamos. Hola amigos de En Contacto, estamos aquí Leandro Gasco y mi compañero, el gran Walter Bernal, en Flores, en la escuela de formación en autodefensa personal extrema, AP. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Todo bien acá, compartiendo una nueva jornada acá, junto a mi amigo acá, Pablo López. Para vivir un momento importante hoy, ¿eh? Bueno, a ver, contame ya, lo anticipaste en el comienzo, ¿cómo conociste al maestro sensei, máster especialista, instructor en defensa personal extrema, Pablo López, que hoy nos va a acompañar? Bueno, mirá, lo conocí por intermedio en un contacto, buscando, yo perfeccionando, perfeccionándome en lo que es en autodefensa, y quería, bueno, continuar, ¿no? Su mal conocimiento. Conocimiento, claro, exactamente, en defensa y ataque contra cuchillo. Y bueno, de ahí me contacté con el amigo acá, Pablo López. Muy bien, Walter. A ver, ahora vamos justamente a presentarlo. Pablo, qué gusto conversar contigo hoy y reconocerte. Gracias a Walter por esta maravillosa idea de poder compartir este momento. ¿Cómo estás, Pablo? Y ya en el comienzo, después de que me digas cómo estás, también que nos ilustres cómo nació esta escuela en la que estamos hoy, que fundaste, que diriges, ilustrarnos también sobre el sistema AP, ya en el comienzo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, desde ya muy agradecido por la nota. Y bueno, yo inicié el sistema en el año 2009, a mi regreso de Taiwán. Tuve la posibilidad de viajar a Taiwán. Más que nada por la parte interna, porque también hice 10 años de meditación Zen, entre otras cosas. Y bueno, al regresar de Taiwán, en el año 2008, yo había dejado el trabajo en el cual estaba, que era jefe, no importa el lugar, y se dificultó un poco volver a conseguir algo nuevo. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces se me ocurrió, digo, la gente qué necesita, saber defenderse. Pero tampoco requiere demasiado tiempo para aprender. Aparte, yo soy profesor de karate. También he recibido en Argentina y en Okinawa. También tuve la posibilidad de haber estado en Okinawa, Japón, en el año 95. En el cual competí, bueno, pero para no estenderme demasiado. Eso lo vamos a hablar en un momento. Claro, para no estenderme demasiado. Bueno, entonces, ¿qué hice? Sistematicé todo lo que había aprendido durante años. Yo me inicié en las artes más sedes a los 9 años. Y a los 11, casi 12, comencé con karate y de ahí para adelante. Y incursioné en muchas artes. Entonces, sistematicé todo lo que sabía y fundé el sistema de autodefensa personal extrema. Pensando en la necesidad de la gente, ¿no? Que necesitaba un recurso rápido de defensa y que sea efectivo. Y bueno, y ahí fueron mis inicios. Muy bien. Bueno, Walter, ahora sí me decías que para ampliar conocimientos con un especialista como Pablo López, vos te contactas y gracias a ese contacto inicial, hoy tenemos la posibilidad de este encuentro. Y hubo una participación tuya en un curso específico. Contanos de ese día, de esa jornada, que después nos va a ampliar seguramente Pablo. Sí, sí, Leandro. Bueno, tuve la suerte de participar en un curso intensivo de defensa contra ataque con cuchillo. Como instructor colaborador, junto también a otro instructor, Gabriel Ruiz, ¿no? Que es de la escuela también de Pablo. Y fue una jornada enriquecedora por el conocimiento y sabiduría del maestro instructor Pablo López. Y también fue destacado también en la parte que estuvo con la instrucción el comisario Daniel Abaca, que es del Grupo Alcón, y el suboficial mayor Martín Rodríguez, del Grupo GOE. La verdad que fue una gran experiencia enriquecedora, ¿no? Y de mucho conocimiento y mucho aporte. También, bueno, ya que lo tenemos acá a Pablo, hay que aprovecharnos. Y también me gustaría preguntarle cómo lo vivió él, ¿no? Bueno, sí. A veces damos cursos conjuntos, ¿no? Con gente de... Tengo el honor de poder trabajar con gente de fuerzas especiales. El licenciado Daniel Abaca, el comisario, en ese momento tuvo la gentileza de venir a colaborar también, juntamente con el suboficial mayor Martín Rodríguez, también de las fuerzas especiales. Y entre los tres armamos algo muy lindo, ¿no? Con relación a lo que comentaba Walter, del curso de cuchillo, tuve también el honor de que me hicieron una entrevista de Ucrania y figuro entre los especialistas en defensa contra cuchillo. Por supuesto que siempre hay muchísimo por aprender, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, si me eligieron algo bueno habrán visto. De ahí mi... Yo siempre ya venía especializándome en todo lo que es la defensa contra cuchillo, más allá del manejo de otras armas y mano vacía, ¿no? Pero me incliné bastante hacia lo que es la defensa contra cuchillo, manejo y defensa. Así que, bueno, sí, la verdad que fue una jornada muy intensa y muy constructiva y muy positiva. Y adquiriendo muchos conocimientos también de gente que realmente tiene una experiencia real, ¿no? Muy bien, entonces, recuerden, a Pablo López lo pueden encontrar en Facebook como Pablo López, entrenador personal. Y también hay un teléfono, ¿eh? 1540-68-6648. 1540-68-6648. Amigos, seguimos en contacto. Acá estamos, sí, señor. Nos pueden llamar al 4245-8254, 4245-8254. También nos pueden escuchar en El Mundo a través de www.radiodelpueblo.com.ar. Estamos al aire en 830 de AM en la Argentina y en la transmisión internacional. Los invito a visitar Leandro Gasco, periodista en YouTube, una vida en tiempo de entrevista. Leandro Gasco es G-A-S-C-O, Leandro Gasco, periodista en YouTube. Qué grato para Leandro Gasco en contacto en esta transmisión para Argentina e internacional saludar, reconocer y entrevistar al gran Siegfried Antonio Soria del Castillo Olivares, que es director de seguridad, fue diputado, tiene un máster en dirección y administración de la seguridad y las emergencias, es licenciado en ciencias de la actividad física, doctor. Recordemos que como director, Siegfried, director general de seguridad y emergencias, coordinó 87 plantillas de policías con más de 3.500 efectivos y el servicio de emergencias SECOES 112, cubriendo más de 3 millones de personas. Se define como protector de la familia y los amigos y quiero destacar porque sus análisis son sobresalientes, además como activista antisocialismo, difundiendo la verdad que hay detrás de esa perversa doctrina. Un gusto grande saludarte, Siegfried Soria. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes aquí en Europa y buenos días todavía en Argentina y en Latinoamérica. Sí, señor. Sí, señor. A ver, yo quiero que analicemos un poco toda esta situación. Cuando uno lee, Siegfried, sobre el impresentable Pedro Sánchez, sobre también el terrorífico Pablo Iglesias, sobre Podemos, sobre Puigdemont, el PSOE, ahí lo une, lo interlaza con el nuevo orden mundial, con Soros, con la destrucción de la unidad de España, que obviamente allí está el juego, ¿no? ¿Cómo vives tú toda esta situación? ¿Cómo ves a tu España? Uno imaginaba, digo, del Partido Popular, a lo mejor me equivoco, pero creo que no se puede esperar casi nada, no sé si va a pasar algo con Vox, descríbeme un poco el panorama de tu España, que a lo mejor similar en muchas cosas, Argentina, Venezuela, Cuba, vemos esto de la corrupción, el escenario chavista, castrista, comunista, que van como tomando España, ¿no? Hay cosas que no las podemos creer cuando, de vuelta, leemos lo de la reforma del delito de sedición, la reivindicación de los crímenes de ETA, la exhumación vergonzosa y la demonización del general Franco, como si se pudiera tan fácil borrar la historia, aunque lo intenten, ¿no? Contame, a ver, ¿cómo ves todo esto? Porque son muchas cosas juntas y quiero que nuestra audiencia entienda un poco esta situación. Pues son muchos conceptos los que confluyen en este análisis que propones, en este interesantísimo análisis que propones, Leandro, pero en cualquier caso voy a tratar de hacer un ejercicio de síntesis y a ver si puedo arrojar algo de luz. Adelante. La situación en España, muy bien, la situación en España es muy preocupante. España es un gran país con unas tradiciones de cientos, cientos de años, con un potencial muy importante económico, social, cultural. Es un país referente de muchas cosas, pero está en enorme, enorme peligro ahora mismo, enorme peligro de fractura y de sufrimiento. Ahora mismo en España gobierna el Partido Socialista Obrero Español, SOE, conjuntamente con el partido bolivariano Unidas Podemos, que es un partido que nace con el apoyo económico del chavismo y también de, bueno, de Irán. Entonces, por supuesto, apoyos económicos ilegales. Esos apoyos económicos en España están prohibidos a los partidos políticos, ¿no? De fuera de España, o sea, financiación externa está absolutamente prohibido, pero está demostrado que este partido, Unidas Podemos, bolivariano, pues ha sido financiado tanto por Venezuela como por Irán. Entonces, este señor, Pedro Sánchez, que es el actual presidente, accede al poder por una moción de censura contra el PP. El PP no sabe defenderse de esa moción de censura. El PP es un partido que a priori es de centro-derecha, pero es un partido muy tenue, muy gris, muy cobarde. Aquí se le llama la derechita cobarde. Y entonces accede de esa manera al poder. A los pocos meses hay unas elecciones generales porque tocaba y es elegido Pedro Sánchez. Pero es elegido con un programa, el del PSOE, que en absoluto decía lo que está ocurriendo. O sea, un programa de un partido que concurre a unas elecciones es una hoja de ruta, una hoja de ruta para esa legislatura. Pues nada tiene que ver. Pedro Sánchez afirma decenas de veces, no una, dos ni tres, decenas de veces que no va a gobernar gracias a los bolivarianos de Podemos, Unidas Podemos, o gracias a los separatistas, golpistas, independentistas catalanes y a los filoetarras de Bildu, etc. Y eso es exactamente lo que hace incluso en su investidura. Se apoya en todos esos partidos anti-España, anti-España de izquierdas, para ser presidente. Han pasado ya tres años, nos enfrentamos ya al último, al cuarto, a partir de ahora, y ya se empieza a notar. En España se han legislado unas leyes, el poder legislativo, compuesto por esos partidos que apoyan al poder ejecutivo, al gobierno, que han legislado verdaderas barbaridades, como, por ejemplo, la desaparición o la rebaja, la desaparición tal como era, del delito de sedición. Ahora no va a ser castigado como lo era hasta ahora el delito de sedición. Luego se está incitando a que los golpistas de Cataluña vuelvan a hacer lo que hicieron. Se está legislando ya no solo hacia el feminismo que marca la agenda 2030 y el socialismo del siglo XXI. No, no, no se está legislando solamente en esa dirección en España, sino en la dirección trans. De hecho, yo afirmo que legislar en favor de todo lo que es trans, trans, transexualismo, ha reventado al feminismo. Este gobierno, de la mano de Unidas Podemos y también del PSOE, enarbolan la bandera del feminismo hace tres años, pero ahora ese feminismo de izquierda se ha roto también en España y lo han roto por el gobierno, el mismo gobierno, Unidas Podemos, lo ha roto por introducir legislación trans, que, por ejemplo, se dan casos ya de agresores sexuales varones que una vez han agredido y se enfrentan a las penas establecidas por el Código Penal, como varones, han sido agresores sexuales, rápidamente se declaran trans, se someten a tratamientos hormonales y como ya no son varones, son trans, entonces evitan ser juzgados como varones. O sea, estoy contando esto. No, 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 son barbaridades. Es increíble. Ahora, te digo, tenemos muchos puntos de coincidencia, porque acá está la agenda del nuevo orden mundial, el foro de San Pablo, entonces cuando uno ve todo esto, mira, acá en Argentina pasan muchas cosas similares, por ejemplo, se les da un sueldo a los trans, por ejemplo, está también toda esta agenda de imposición, porque más allá de la cuestión de la libertad, hay toda una agenda global de imposición, pero además los políticos, estos socialistas, hipócritas, comunistas, hipócritas, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Yo me acuerdo, porque está el kirchnerismo acá que son ladrones, pero estaba Macri que también fue una derecha débil que no sirvió para nada porque era socialdemocracia, ¿no? Como me imagino que pasa con el Partido Popular. Pero se ríen en la cara de nosotros, los ciudadanos. Fíjate lo que está pasando en Argentina, que los senadores tienen entre 30 y 44 asistentes, que nosotros los pagamos en Argentina. Se ponen un sueldo de 500 mil pesos, hacen lo que se les da la gana y nadie dice nada. Entonces, y no hay una respuesta fuerte. A mí, la verdad, me interesa mucho escucharte, leerte, Siegfried, ese artículo maravilloso, Democracia en 1936, cuando tú lo dices, y a ver, lo aclaras con todas las letras, destrucción de España en planos territorial, económico, cultural, ético y moral, que también es lo que está pasando con muchos de los países de Latinoamérica, esa destrucción que estamos viviendo y que está, a ver, marcada en la línea de esta Agenda 2030 del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, lo que hacen es manipular también la historia y subvencionar a los afines, ¿no? Siempre lo mismo, el beneficio para los amiguitos de ellos que robarán con ellos, evidentemente. Esperemos que algún día tengamos un poco de justicia, porque si no, no sé, salvo esperar la divina, no nos queda mucho. Así es, así es. O sea, todas esas organizaciones supranacionales que has nombrado, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el socialismo, al fin y al cabo, del siglo XXI, la Agenda 2030, que es la hoja de ruta que tanto impulsa George Soros y Bill Gates, todos estos elementos no han llegado a la catarsis todavía. No olvidemos que Soros, hace unas décadas, reventó la libra esterlina y en una noche ganó mil millones de dólares. Es un especulador corrupto y mafioso. Vos sabés que en Argentina, con Mauricio Macri, él entró con la tarjeta Wallah, ¿no? Con la banca digital. Ya había entrado en los 90, ¿no? Pero quiero decir, acá, la tarjeta Wallah que tanto promocionan es de Soros, con la banca digital. Así que, no la elijan, si pueden, corran de esa tarjeta. Claro, esta gente lleva, tiene el lema, actúa bajo el lema, cuanto peor, mejor. Sí. O sea, vamos a romper lo que haya que romper, estados, economías, sociedades, vamos a romperlas, que algo ganaremos cuando lo consigamos, ¿no? Y con España están en ello. Con España, que es de lo que me toca hablar a mí esta tarde, están en ello. O sea, están tratando de romper España y cuando se haya roto, o cuando esté ya mucho más deteriorada que ahora, surgirán negocios. Y allí estarán ellos. Allí estarán ellos. No nos olvidemos que George Soros se reúne con Pedro Sánchez a los 18 días, 17 días, de haber llegado al poder la primera vez. No será, y lo formulo en formato pregunta, que George Soros le marcó la hoja de ruta a Pedro Sánchez en esa reunión, al presidente del gobierno de España, es muy fuerte lo que estoy diciendo. Lo estoy formulando como pregunta, pero evidentemente... Sí, pero tiene visos claros de realidad, ¿no? Ahí está esa reunión. Esa reunión, sí, sí. Sí, señor. Ahora, Siegfried, te gusta escribir y publicar. Estás como Siegfried, Soria, en LinkedIn. Me parece admirable tu talento, tu compromiso, tu humildad. Bueno, muchas gracias, Leandro. No, de Siegfried, que sigas aprendiendo y tratando de aportar a la sociedad, que es mucho para estos tiempos, ¿eh? Bueno, pues hay que promocionar y apoyar las voces que estamos un poco a cambio de nada, a cambio de nada económicamente y muchas veces en contra de ciertas cosas, porque a veces nos pesa en realidades laborales o en proyectos empresariales, pero aquí estamos, somos unos cuantos que estamos alzando la voz preocupados por la deriva, la deriva de todos estos acontecimientos, ¿no? No sé, pongo otra... No me gustaría quedarme en el plano elevado de los conceptos e ir también un poco al grano legislativo, ¿no? Ahora mismo en España están intentando que agredir animales sea tan penado por el Código Penal como agredir a personas. Entonces, también el animalismo, el no comer carne, toda esta corriente está pegando muy fuerte aquí en España, el veganismo, todas estas cosas. Aparte, por supuesto, también el cambio climático que se vende aquí de una manera absolutamente catastrofista. Voy a colgar en LinkedIn, a raíz de esta conversación, porque me estoy acordando, un artículo que escribí hace ya tres años respecto del calentamiento global, que no cambio climático, es diferente, calentamiento global, que es cíclico y lleva haciéndolo millones de años y no es lo mismo que cambio climático, no es lo mismo. Se está vendiendo como una catástrofe que va a soportar la humanidad esta cuestión porque hay muchos intereses también empresariales. Sí, está el negocio detrás y nube de humo también. Sí, claro. Distorsión, Siegfried, distorsión. Distorsión y miedo. Sí, señor. Miedo, Leandro, miedo. Hay que vivir con miedo al cambio climático, al COVID, a todo. Hay que vivir con miedo a todo porque una sociedad temerosa es una sociedad manipulable. Claro. Entonces, eso es lo que predomina hoy día. Bueno, recordemos, Siegfried Soria en LinkedIn y también pueden ponerlo, buscan en Google, también van a encontrar los artículos cuando inmediatamente ponen Siegfried Soria. Yo quiero para el final, estimado amigo, tu mensaje, tu saludo, tu apreciación para los que nos están escuchando de la transmisión internacional, para tus compatriotas españoles que hay muchos en el sur de América también, tu mensaje final. Pues mi mensaje es que no olvidemos de dónde venimos y que no nos digan dónde tenemos que ir, a dónde vamos, que lo diseñemos nosotros mismos dentro de lo que nos corresponde, que es la libertad individual de cada uno. Que no nos marquen la hoja de ruta quienes quieren hacer negocio con nosotros, como personas individuales y también como sociedad. Que no nos marque la hoja de ruta a nadie, que lo hagamos nosotros, que no perdamos la capacidad de crítica, la capacidad de observación y que hagamos análisis continuamente de lo que nos rodea. Hoy día los humanos somos más vulnerables que nunca porque tenemos herramientas de las cuales nos beneficiamos o esa es nuestra percepción, es verdad que nos beneficiamos, pero también que nos hacen enormemente vulnerables los teléfonos, las TICs, las tecnologías. Manipulación y control, control global. Claro, nos hacen estar en manos de campañas de marketing que desconocemos, ser objetos o número o número de enormes objetivos que también desconocemos. Estemos vigilantes ante todo eso y no olvidemos de dónde venimos, las tradiciones que tenemos, las tradiciones que tenemos, para en función de todo eso hacer un cóctel que nos sea favorable, pero que no le sea solo favorable a quien nos trata de manejar. Un abrazo, Siegfried, lo mejor, seguimos en contacto. Un abrazo para todos de aquel gran país que es Argentina en el cual he estado y siempre que he ido he terminado enamorado y de otros países, por supuesto, de Latinoamérica que también he estado y la verdad es que allí pese a lo que vende también la izquierda internacional, allí yo siempre en Latinoamérica me he encontrado muy bien acogido, muy bien acogido como español, muy querido. Hay mucho vínculo y los españoles han hecho grande este país. Un abrazo, seguimos en contacto, a lo mejor. Un abrazo enorme a todos, hasta luego. Muy bien, 4245-8254, nos pueden llamar 4245-8254, vamos ya a la música con este tema especial de la gran Martiña que va a sonar inmediatamente. Es un clásico, un clásico que también grabará ni más ni menos que Roberto Carlos. Martiña, hoy daría yo la vida. Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida Quiero ya olvidar Quiero ya olvidar Quiero ya olvidar Hoy daría yo la vida Por no verte más Te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida Quiero ya olvidar Te lo juro por mi vida Quiero ya olvidar Quiero ya olvidar Y por más que intento Olvidar Quiero ya olvidar Quiero ya olvidar Quiero ya olvidar Nunca más veré Aquellos ojos tristes Que yo tanto amé Pero late en mí Un corazón enamorado Que habla Que habla Siempre así Hoy daría yo la vida Por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida Por volverte a ver Por volverte a ver A ver Cuando resulta todo difícil Bueno, quiero agradecer a George Promociones Artísticas Y especialmente a Luciano, el hijo de Martiña Qué gusto para Leandro Gasco desde nuestro programa En Contacto por AM830 Radio del Pueblo para Argentina Y en la Transmisión Internacional Saludar, entrevistar y reconocer A la querida y admirada Martiña A ver, ya la tenemos en línea Boa tarde Martiña Boa tarde Está hablando en portugués Es portuñol, portuñol No me importa No me importa Está muy bien falado Buen domingo Buen domingo, eh Buen domingo, Martiña ¿Cómo va? Bien, y vos ¿Cómo va? Muy bien La verdad, muy bien Yo quiero decir Tú eres una artista completa Intérprete Compositora Nacida en Velo Horizonte Radicas en San Pablo Vi unas fotos hermosas de Martiña con Roberto Carlos Sé que Roberto Carlos fue tu padrino artístico Resalto los tiempos de la joven guardia Estuviste en 2010 en un show por los 50 años de carrera de Roberto Carlos También resalto que Roberto Carlos te grabó el mega éxito Hoy daría yo la vida que acabamos de escuchar en tu voz También todo, todos Y tú que estás en contacto con Roberto Carlos Quiero que nos cuentes A ver ¿Cómo lo definirías Y este tiempo compartido Y de la amistad Sobre todo Vos sé que está en contacto con Roberto Carlos ¿Cómo vos se definiría Contaríame sobre Compartir Tempo Amizade con Roberto Bueno Bueno Eu conheci o Roberto Na cidade natal minha Que chama-se Belo Horizonte Que eu estava querendo ser artista Ser artista não Eu já nasci artista Mas eu queria cantar Queria virar cantora Porque eu era só pianista E queria encontrá-lo Ele foi a minha cidade Fazer um show E eu consegui Através de um amigo Que tinha um programa de rádio E me levou Levou ele na minha casa Levou o Roberto na minha casa A minha mãe explicou para ele o que eu queria Nós conversamos Ele pediu para me ouvir cantar Para ver até onde era verdade a minha voz Eu cantei Ele gostou E falou que Era para a gente vir a São Paulo Para encontrar com ele Para conversar melhor Isso era alta madrugada Que ele tinha saído de um show Já estava cansado Já tinha que ir embora Então A gente Ficou de vir para São Paulo E viemos Mas nosso primeiro contato Foi esse Ele foi muito Muito Atencioso Muito interessado E me prometeu que Ele ia escutar mais E ia ver E gostando muito da minha voz E como ele dizia Era uma voz particular E assim foi o nosso primeiro encontro Foi isso que você perguntou Não foi? E aí E tem uma amistade Decididamente Com Roberto Que te ha gravado Muchos de los éxitos Me gostou Escucharte Martinha dizer Que eres conservadora Que te gusta La música clásica E o gênero romântico E o gênero romântico Donde eres un ícono Tienes inteligencia Talento Sensibilidade Voz dulce E cálida Estudiaste piano E valet Emociona Esa foto Que vi Con 7 anos De Martinha Tocando o acordeon Tocando o acordeon O recuerdo também Para a tua madre Doña Ruth Candinha A ver Digamos que diste conciertos Por el mundo Hubo um festival En Nova York La produção de temas Disco em português De Julio Iglesias Trabajaste também Con Armando Manzanero E quero destacar A ver Que momentos especiales Atesoras de tua carreira Recorrendo Brasil E o mundo Martinha Que momentos especiales Você guarda Em sua carreira Em turno pelo Brasil E pelo mundo Olha Tudo que você falou aí Foi especial para mim Foi especial Eu tenho muita gratidão Porque a minha carreira Não foi uma carreira fácil Difícil de começar Não foi O começo da minha carreira Foi muito fácil Claro Através do Roberto Carlos As coisas As coisas Ficavam mais fáceis Mas eu Tenho uma gratidão enorme Por ele Por isso Ao público Logo que eu comecei A cantar Que eu gravei Meu primeiro disco Eu já comecei A fazer sucesso Cantando No programa Do Roberto E minha carreira Minha carreira Não foi de um começo difícil Foi bastante fácil O público Me abraçou Forte Eu fiquei muito feliz E isso me Aumentou a minha vontade De ser uma artista Como é que eu diria? Uma artista popular E tudo deu certo Tudo deu certo Tudo deu certo Minha mãe e eu Trabalhamos muito Em cima disso E tudo deu certo Graças a Deus Tudo isso que você tá ali Dessas Essas viagens maravilhosas Trabalho com o Julio Iglesias Manzanero Manzanero Foi muito bonito Agora Maravilhosa Martinha En un ayer E hoje Menciono algumas Creaciones Musicales E interpretaciones Tuyas Amigos E amantes Barra Limpia Chueve Aqui Será Según tu conversas Mi enamorado Vestido blanco Va a ser assim Eu sei que é muito tarde Oí tu adiós Agua caliente Tu amor Não volviu Esa bella canção Eu sou para ti Tem que destacar Que te gravaron Desde Angélica Maria A Ornella Banoni Entre muitos outros Tu sigues componendo Como é tu actual labor Que se vem De Aqui em mais Martinha Me diga você Anda Seu Trabalho Atual Que vende Aqui para frente Você fala português Muito bem Viu Muito obrigado É fácil Entender É fácil Entender Então eu claro Eu trabalho Ainda muito Trabalho muito Graças a Deus E Compondo Eu estou compondo Um pouco menos Mas não porque Eu vou deixar De compor Absolutamente Compor Eu acho que esse lado Meu de compositora É até mais forte Do que o de cantora Então é uma Uma benção de Deus Que eu não posso deixar de lado Concorda? Tá certo? Então não Eu sempre trabalhei Sempre vou trabalhar Até que eu vá embora daqui Eu gosto Adoro o meu trabalho Sou apaixonada pelo meu trabalho Sou apaixonada pelo meu trabalho Fui muito agraciada Com as pessoas De vários países do mundo Fui muito acarinhada O público de todos os países Que eu trabalhei Foi muito bom comigo Bondoso E eu agradeço demais A forma de eu agradecer É cantando Mostrando que eu Que eu estou cantando E digo graças A todo esse povo Martinha Hoje estamos difundindo Tu música Pero me gustaría Coronar con tu saludo Mensagem para tus seguidores De Argentina De Brasil E por o mundo Que te querem E te admiran Tem que destacá-lo Hoje Martinha Estamos divulgando Sua música Mas gostaria De colar Con su Saudazo Mensagem Para seus seguidores De Argentina Brasil De mundo Você quer que eu mande uma mensagem Para eles? É isso? Sim, tá Bom, as minhas mensagens Tem que ser de agradecimento Eu não tenho nada melhor Do que o agradecimento Para oferecer As pessoas que me ajudaram A vida inteira A continuar nessa carreira Que eu tanto amo E as pessoas que me ajudaram Em rádios Em rádios Como você, por exemplo Agora nesse momento Então Eu tenho muito a agradecer Muito Porque a minha carreira É uma carreira Muito bonita Muito bonita Muito brilhante Então Agradecer é o melhor Que eu posso fazer Na minha vida É o que mais verdadeiro Eu tenho E agradeço E agradecerei Para o resto da minha vida Obrigada A todos vocês Que me fizeram muito feliz Dentro dessa carreira Muito feliz Uma honra para Leandro Gasco O melhor Grande abraço Querida Martinha Obrigada a você Um abração também Bom, nos vamos Nos vamos com um dos temas Que a minha verdade Me encanta A parte de hoje Daria eu a vida Eu sou para ti Eu sou para ti Eu sou para ti Um abraço enorme Maravilhosa Martinha Que bom, que bom Eu posso não saber de nada Estar equivocada Pois eu sou assim A mim já nada me interessa Ni o amor de ayer Que se muere sem mim Eu sei que agora E quem diz Cada dia insiste Em minha querida Minha vida Tu não sentas medo Porque não é secreto Que sou para ti 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 Minha vida começou contigo E só há um motivo Sempre, 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 tu Se um dia me queres deixar Dentro de mim Se harão as tinieblas E luz Eu posso equivocarme em tudo Mas não Eu posso ter um tipo de incomodo Mas não com o modo de quererte Mas não com o modo de quererte E sei que de qualquer maneira E que não me queres Yo soy para ti, yo soy para ti, yo soy para ti Y pruebo lo que siempre digo Si tú vas conmigo, yo contigo voy Lo mismo que no hay equivocada Sin temor a nada, yo me alojero Y en caso que este mundo acabe Por si alguien lo sabe, me vuelvo a decir Y juro que la vida entera, de cualquier manera Yo soy para ti, yo soy para ti 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 Manda saludos, muy buena la nota con el español Está muy bueno el programa, manda saludos, muchas gracias Así que bueno, agradecemos, agradecemos que nos estén escuchando Y que se peguen al 830 Radio del Pueblo AM Radio del Pueblo www.radiodelpueblo.com.an Gracias Marina 42-45-82-54 Por siempre Nati, una cita elegida por la gran Nati Mistral Torrefuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo y será levantado Proverbios 18-10 Lo tenemos en cuenta Y también yo quiero recomendar Porque JS Ediciones Editorial especializada en creaciones biográficas y autopublicaciones Registrada por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España Y miembro de la Federación de Gremios de Editores Españoles Desde España a las Américas JS Ediciones Próximamente publicará los cinco libros de Leandro Gasco El entrevistador político castrense y diplomático social Opinión e investigación sin fronteras Miss Nelly Forever Raymond Una vida de película El entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires Encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto Camine, Señora Camine Educación, Patria y Consumo Reconocimiento a mi amiga Lita de Lázari Y Elena Cruz de Fernando Ciro Se confiesa con Leandro Gasco Amor eterno contra viento y marea Visite www.juanjosanchezediciones.com Una editorial en plena expansión con nuevos directorios Un equipo editorial en constante desarrollo Y nuevos horizontes europeos para la distribución JS Ediciones Una editorial asociada al Grupo Lantia y a Logística Libros Con lo que aporta los más altos niveles de calidad, seguridad y distribución en España y para las Américas JS Ediciones muy pronto publicará los cinco libros de este servidor Leandro Gasco www.juanjosanchezediciones.com Recuerden visitar Leandro Gasco, periodista en YouTube Hay de todo ahí Entrevistas a celebridades, personalidades del mundo Porque En Contacto es un sello de calidad Que ha transitado la radio difusión en Argentina Pero también en Europa y en Estados Unidos En Contacto, el sentimiento radial en el aire de Buenos Aires Nos vamos con Walter Bernal El gran Walter Bernal Y también con Pablo López, sensei Especialista Para hablar de defensa personal De la escuela Especialmente que está en Flores Disfruten de este conversatorio En AM 830 En Contacto Estamos en Contacto, Leandro Gasco Con el gran Walter Bernal Seguimos en este diálogo interesante Con el Master Sensei Especialista en Defensa Personal Extrema Fundador y Director del Sistema AP Pablo López Walter, contame Porque sé que das clases a niños y adultos Y hablábamos de la importancia En esta introducción del deporte Del boxeo Y sobre todo de temas artes marciales Ya desde niños Es fundamental, ¿no? En la formación ¿Cómo vivencias esto con tus alumnos? Sí, Leandro Bueno, en mi entender Es bueno que los chicos aprendan artes marciales Para que se enfoquen en un crecimiento individual, ¿no? En objetivos concretos En autocontrol ¿Sí? Y concentración Y que se enfoquen mentalmente En cuerpo, ¿no? Y ayuda A ayudar al desarrollo Y al respeto Autopersonal y autocontrol, ¿no? O sea que es importante Para la convivencia Y también desde lo individual, ¿no? Vamos a ahondar en todo esto, Walter Porque yo quiero agradecerte Esta posibilidad que tú has generado De este encuentro personal Con el maestro Pablo López Vamos a pedirle, Walter Una reflexión A ver, digamos Pablo López es campeón nacional de karate Pero se ha formado en muchas disciplinas Después él puede ahondarnos en todas Porque son muchas Pero yo puedo decir Judo Aikido Kung Fu Y más Está el sistema De defensa personal extrema Pero también Lo recalcábamos El valor De la disciplina Desde lo marcial Desde las artes marciales La cultura milenaria Él hablaba De Japón Maravilloso ¿Qué decir? Y también de estos temas, ¿no? De la humildad De la sabiduría De la virtud Del espíritu Y de la meditación También Que es fundamental Va la reflexión Entonces Sobre Las artes marciales De Pablo ¿Qué tal? Sí Bueno Sí, como bien decías Incursioné muchas artes Mi fuerte es el karate Que bueno Me recibí acá en Argentina Y en Okinawa Y también incursioné Dentro del sistema O sea Hay tres Digamos Tres artes En particular Que son las que Digamos Se agrupan más En el sistema Sería el karate Sería Jiu Jitsu Brasilero Y Cali filipino Pero como bien dijiste También hice Kung Fu Con Kian Lan Ken Un gran maestro Maestro de maestros Hice Protaekwondo Con Niño Man Hice Aikido Judo Full Contact Muay Thai Hice De todo un poco La idea era un poco Conocer Y saber Cuáles son sus fuertes Y sus debilidades Entonces al conocer Uno puede tener Una mayor comprensión Para después Tomar aquello que me sirve Y fusionarlo en el sistema Pero el fuerte del sistema Sería karate Jiu Jitsu Y Y Cali filipino O Arnis Como había dicho anteriormente También hice 10 años de meditación zen Con Ricardo Doquiu Y con Jorge Bustamante Y bueno Todo eso lo fusioné Y fundé el sistema Con respecto A la filosofía Bueno Tiene su parte física Y su parte mental Y espiritual Hay sistemas Que capaz Hacen más hincapié En toda la parte física Pero En el sistema Que yo fundé También le doy Mucha Influye mucho Todo lo que es La parte mental Sobre todo Y la parte espiritual Así que bueno Nada ¿Alguna otra cosa Que hayas preguntado? Si no No Eso de la combinación Que me parece muy importante Hablamos mente Espíritu Y más allá de la cuestión táctica También la meditación Y todo lo que se imparte En la escuela Porque hay que decirlo Pablo Eres un referente Convocado por medios internacionales Nos decías Lo de Ucrania recién Los cursos Que además destacamos Conjuntos Con fuerzas especiales Nacionales Y extranjeras Cursos de formación Que hay que decir Están abiertos al público Abordaje de defensa táctica Supervivencia Contra cuchillo Y arma de fuego Hablamos A ver Legítima defensa Estrés por shock Desplazamiento Cuerpo a cuerpo Leía justamente Sobre el curso Supervivencia urbana Contra ataques de cuchillo Quiero que Nos amplíes Un poco Sobre ese curso Sobre las actividades Que tú brindas Hay una planificación Cuándo se va a llevar a cabo Y también Saber si Podemos tomar Más conocimiento De todo esto En una página Que tiene la escuela ¿Cuál es? A ver Sí El curso De supervivencia urbana Contra cuchillo Ese ya se dio El mes pasado El curso que viene ahora Que en realidad Es un seminario Es el seminario De manejo Y defensa Contra palo Bastón Que ese sería El 10 de diciembre De 10 de diciembre Exacto De 15 a 18 horas Muy bien Reiterá El curso es Defensa Y manejo De palo La fecha sería El 10 de diciembre De 15 a 18 horas Acá en el parque Nicolás Avellaneda Muy bien ¿Y la página? La página es Escuela de formación En autodefensa personal extrema Eso en Facebook Eso en Facebook Exacto Muy bien Y recuerden que también Pueden informarse En Pablo López Entrenador personal En Facebook Y al teléfono 15 40 68 6 6 4 8 Bueno Decime Walter ¿Qué te pareció Esta posibilidad De estar acá Con el maestro Pablo López? La verdad Siempre es un placer Estar acá Con Pablo Un gran maestro Un gran sensei Así que Todo el respeto Hacia él Bueno Un gusto grande Gracias Pablo No bueno El gusto es mío Muchas gracias a ustedes Por su tiempo Gracias Bueno muy bien Gracias Sebastián Operación técnica Y puesta en el aire Nuestro teléfono 42 45 82 54 42 45 82 54 Leandro Gasco Periodista en YouTube No lo olviden Es un mundo De entrevistas fascinantes Quiero compartir Aunque sea un poquitito Escuchen este tema Tudo al portugués Todos al español Este tema lo compuso Martiña Que la tuvimos recién Desde Brasil Hasta nuestro próximo encuentro El domingo a las 14 De 14 a 15 En contacto en el aire Gracias 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 Gracias